Música Hubiera podido ayudar porque le pone un poco de orden pues tú sabes lo que es un ayer se iban matando en el sur, salieron cuatro heridos del grupo de María Corina y no porque lo hiciera ni Acción Democrática que tienen la tropada esa tutaria sino Primera Justicia imagínate tú gente de Primera Justicia repartiendo manos por ahí bueno entonces hoy vi en el periódico que hay cuatro heridos por la golpiza que se dieron 20, entonces eso es un estado caótico eso fue por un tema de los miembros de MESA creo si bueno claro porque es que si Capri le dice que no hay condiciones y encima de esos pactos con Rosales que se puede que puede salir mal la iguana punto tv la verdad hecha tendencia